El top 8 de los puchos en el 2020 Los epidemiólogos ¿Cómo han llevado esta emergencia? ¿Cómo han actuado a nivel del sector privado de Nicaragua durante la pandemia? Ha significado que el sector privado ha tenido que tomar la salud en sus propias manos Yo también tengo algo de científico Ha significado que el sector privado ha tenido que tomar la salud en sus propias manos La misma iglesia católica Hemos tenido que actuar poniendo la salud en primer lugar El que se hace loco con los 19 millones Nos preguntan, Félix, ¿qué nos puede decir de los fondos que señala la concejal Lacayo que ha recibido la oposición? No puedo comentar sobre lo que no conozco Me está haciendo una pregunta que no sé a quién se refiere, no sé de dónde salió ese monto No me parece que este chico sea muy listo ¿A qué se refiere? Porque nosotros no entendemos a qué se refiere ¿Cómo representan esta gente? El problema de la oposición acá es increíble y es polifacética, ¿verdad? Despelote total y completo La dolida Siempre hay discusiones Lo que estoy viendo es que no estamos logrando superar el egoísmo Le digo con toda franqueza No entiendo Tengo muchos amigos en Alianza Cívica Y efectivamente en la coalición nacional no hay control de nadie Y esa es la verdad No hay control de nadie Entonces yo no entiendo La verdad Y lo digo con toda honestidad Porque estoy muy molesta Y me van a perdonar que hasta me Me emociono A mí me molesta mucho Y perdoname amor pero El que no le gusta Que lo exhiban Circuló supuestamente Una conversación Entre Mario Arana Miembro de la Alianza Cívica Y otro ciudadano A quien hasta este momento Pues no hemos logrado identificar Y vamos a escuchar parte pues del contenido Si me permitís solamente hacer un comentario Por lo general nosotros No creemos que sea ético Grabar a las personas Sin el consentimiento Y no nos parece tampoco Con todo respeto ético Que se transmita Este tipo de Apúntele bien De acciones Son precisamente Las que uno debe de buscar Como no promover O se le dice a la población Estamos muy unidos Y después vemos las diferencias Ventilándose O se le dice a la población Estamos muy unidos Y después vemos las diferencias Ventilándose Más allá de sentirse agredido Creo que es respeto a la audiencia No, no, no O a los seguidores Yo sé Si no Si desean aclarar algún tipo de situación Pues siempre están abiertas Las puertas pues de este medio de comunicación Vamos a dejarles parte de este auto Que circuló la noche de ayer Mario Mario Disculpame Mario ¿Me estás diciendo que la alianza Se va a desaparecer? No, no La alianza se va a retirar De la cual hicieron Para ir a trabajar En armar una alianza más amplia Pero eso es lo que va a pasar Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste Ya El emboscado Maravillaga Yo quisiera que me tuviera el valor De darme los ojos Y preguntarte Y decirte ¿Cuántas veces has llegado a mi oficina Con Mauricio Trecho? ¿Quién que había empleado Allá en el Ministerio de Defensa Con Jaime Cuadroso Lo voy a decir públicamente Que me hubiera avisado Que había esta emboscada Porque había despedido Me dijeron que me sentara Y tomo la llamada Pero lo hago con mucho orgullo Porque soy liberal No sean mentirosos Esta conversación Doctor Alemán Se ha acabado Se acabó Se acabó Se acabó Me hubiera avisado Que había Este emboscado No le mientas A un mentiroso No sean mentirosos El campanero El encantador El encantador de perros Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Ay yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas